Los británicos intentarían un real desembarco en el estrecho de San Carlos. Esta era la segunda opción de una lista de lugares posibles para intentar la operación. Optaron por realizar un desembarco nocturno cuando ésta no podía operar. No había gran cantidad de efectivos argentinos en la zona. Casi podría decirse que no les fue difícil culminar con éxito la misión. No obstante existía un clima de gran tensión pues la aviación argentina podría aparecer en cualquier momento. El mal tiempo los ayudó y los pilotos argentinos no pudieron acudir al encuentro.